En la W, una noticia. Una noticia terrible. 9.15 en Colombia, 3.15 en Madrid, terrible. La historia se repite. Luz Helena, ¿con quién? Julio, con una menor de 15 años que fue atacada ese fin de semana con nacido en su rostro. La menor ya se encuentra aquí en Bogotá y es atendida en la unidad de quemados del hospital Simón Bolívar. Y es por eso que llamamos a Rafael Jiménez. Él es el coordinador de la unidad de quemados. Gracias, doctor Rafael Jiménez, por atendernos. Y bueno, ¿cómo se encuentra esta menor? ¿Qué está siendo atendida allí? Bueno, es una niña de 15 años que el día 30 de enero sufrió, al parecer, una agresión por una sustancia química. Fue atendida inicialmente en el hospital. Allá se le hicieron los primeros auxilios, se pasó a cirugías, le hizo el lavado de sus quemaduras y se remitió el día de ayer aquí al hospital. Encontramos una niña de 15 años con un porcentaje del 19% de toda la superficie corporal, quemaduras grado 2 profundo y 3 que comprometen la cara, el cuello, el tórax y la espalda. En este momento está en cirugía, está siendo evaluada por los ciruganos plásticos para mirar si es la extensión, si es la igual extensión, si es la misma profundidad, si ha comprometido otras zonas y se le hacen los procedimientos quirúrgicos respectivos. Su hermana nos contaba fuera de línea que el fue ataca o el ácido se lo lanzaron a los ojos. ¿Cómo se encuentran los ojos de esta menor? Esa evaluación inicialmente van a haberla hecho en el hospital de Neve. Aquí se hace otra evaluación para ver la evolución de sus quemaduras, además de los ojos, en el resto del cuerpo. Entonces, oftalmología también entra aquí y hace una valoración de sus quemaduras. En este momentico hay que esperar que ellas la valoren para darles un parte de cómo se encuentran los ojos. Doctor, usted ha tenido la oportunidad de hablar con ella. ¿Cuál es la situación de ella en este momento? No, no hablamos porque la pasamos muy temprano a cirugía. Ella salió de su habitación directo a la sala de cirugía. Médicamente está estable. Esperemos que salga de su procedimiento quirúrgico para posteriormente dar un parte. Yo creo que en la mañana, en las horas de la mañana, de acuerdo a la evolución que tenga la niña el día de hoy. Claro que sí, doctor. Y vamos a estar muy pendientes a la evolución del estado de salud de esta menor de 15 años que resultó atacada con ácido. Otra vez repite la historia en el país. Doctor Rafael Jiménez, coordinador de la unidad de quemados del hospital. Simón Bolívar, gracias por atender a la W. Con mucho gusto. Es ecológico.